¿Encontramos la mejor casa de GTA RP? Yo no sé ustedes, pero yo me enamoré. Así que Nelly decide jugar con fuego y conseguir dinero corrupto haciendo misiones. Ustedes son las personas que yo entiendo que son de confianza para un pedido que me hizo un amigo cercano que tengo, que es el dueño del casino. Quiere transportar una alta cantidad de dinero hacia el banco central y como la ciudad está un poquito segura y todo eso, quiere que me pidió de ayuda para eso, para transportar ese dinero. Quiere que nosotros le ayudemos con eso para escortar el dinero. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es eso, nos vamos a dirigir hacia el casino esperando en el camión y nosotros le vamos a indicar la salida. Lo vamos a escortar hasta el banco central. Tenemos que estar preparados porque, como le dije, es una alta cantidad de dinero, por lo cual tiene que salir bien eso, que ese dinero llegue a sano y salvo. Él es una persona importante para la ciudad, como le dije, maneja mucho activo y todo, por eso nos vamos a prestarle nuestro servicio hacia él. Bien. Perfecto. De cuatro. Ok. De cuatro. Póngase su uniforme. Sí, sí. Nosotros vamos a salir, nos vamos a ir a la Durango. Párense, si necesitan algo, me dejan saber y yo se lo entrego. Nos vemos en el parqueo para salir en cuanto esté listo. En el parqueo principal, ¿verdad? Correcto. Está bien. Este es el celular, ¿no? Sí. Ok, vamos a mandar un mensaje mejor, porque creo que llamarlo no tendría una muy buena recomendación, no sé si me entienden. Vamos a ponerlo de una manera indirecta. El casino es muy legal para despejarse. Te lo recomiendo. Tener cuidado con la delincuencia. Por si acaso, si vas a andar con dinero encima. Ay, Dios mío. Si vas a andar con dinero encima, ve a la ciudad de Paleto a un banco. Puede ser el banco central. ¿Qué les parece? Ok, el casino es un muy buen lugar para despejarse, te lo recomiendo, pero todo depende del dinero que tengas en el banco, porque hay que gastar mucho. Tienes que tener cuidado con la delincuencia. Si vas a andar con dinero encima, ve a la ciudad de Paleto a un banco. Puede ser el banco central. ¿Cómo se siente, caballero? Llegó ella y por fin. ¿Tienes mucho esperando? Sí, un ratito. Dígame mis datos. Le puedo confirmar que la persona que usted me mencionó, Manny Ramírez, ¿verdad? Es una persona con historial. ¿Qué historial tiene? Para decirle eso, el historial, necesitaré confirmar que usted me trajo el bono. ¿Lo tiene por ahí? No, no puede ser. Yo no creo lo que usted me está diciendo. Yo no lo creo. Usted me está pidiendo dinero antes de dar mi información. O sea, la prueba que... No, 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 no. ¿Me la está cobrando? Escuche, usted tiene el dinero por aquí. Sí, está aquí. ¿Me confía? Ok, perfecto. Ya. Tengo entendido que, según mi contacto, tiene un incidente creado debido a que debe dinero. En el Mirror Restaurant. Eso pasó hace aproximadamente dos meses. ¿Debe dinero en el Mirror? Ok. ¿Qué más? Sí, creo que hubo un arresto también. Y dentro de ese incidente hay varias personas más incluidas. ¿Quiénes son? Son civiles. Rodrigo Gómez, Vinini Cepeda. Serían eso. Ok. ¿Esa fue toda la información que consiguió? ¿O es todo lo que hay de él? No, hay otra información. Ok. Él también tiene un incidente porque utilizó una identidad falsa y se hizo pasar por un abogado. Ok. Eso también fue hace dos meses. Hasta ahora eso es todo. Hasta ahora está limpio. Sin embargo, está siendo buscado por la policía, por lo que veo. Está en rojito. Ahora mismo está en búsqueda y captura. Sí. Es una información valiosa. ¿Y usted sabe el motivo por qué él está siendo buscado? No exactamente. ¿Se podría decir que esos son los únicos dos incidentes? Ese es su próximo trabajo. ¿Por qué él estaría siendo buscado? Sí. Necesito esa información rápido. Ok. Saludos, compañero. ¿Se puede saber por qué ese vehículo está prendido? ¿Y la puerta de atrás? Si es tan amable. Atrás no abre. ¿Cómo? ¿Cómo que atrás no abre? Pues sí, mire para atrás. Nítido. Tengo información para usted. Creo que podemos hacerlo breve. ¿Le parece? Sí, dígame. Primero, quiero confirmar si usted tiene las donas consigo, Aridón. Y una pregunta. ¿Quién cree que de verdad esa información me va a valer a mí? ¿Se diga? Bueno, si usted se preocupa por usted mismo, yo creo que sí. ¿Se lo puedo hacer en una transferencia? No, lamentablemente, solamente en efectivo lo recibo. Vamos a pasar. O sea, que usted no lo tiene, si me está preguntando. Yo lo tengo. Lo que pasa es que se me hacía más fácil así. ¿Quién? ¿Cuánto fue que usted me pidió? 75 mil. Supongo que te dio la referencia, ¿verdad? Uy. Próximo. Bien. La información que tengo es... Dígame. ...bastante peligrosa. Se escuchan rumores de que usted está bastante caliente. Lo andan buscando. Y el rango que yo tengo y ese vehículo que está ahí. Tranquila que no... Esa gente se está ahí. ¡Ay! Lo que pasa es que yo quiero que usted conozca una cuanta gente. Y no se preocupe que su... Su cara se va a matar. ¡Ay! Señora, yo necesito que la privacidad de ella se guarde en todo momento. Esta es la persona de quien le había hablado. Venga un momentico por aquí. ¿Me puede decir la contraseña, por favor? Dígame. ¿Esta es su familia? ¿Eh? ¿Esta es su familia? Sí, sí. ¿Me puede decir la contraseña? Ya que hay varias personas aquí. Ay, la contraseña. Ah, mire, pero van acá, venga. Sí. Venga por aquí, venga, que yo le voy a dar la contraseña. Venga, venga. ¡Uy! Pero tranquila, que si quiere, mire, mire. Ok. Mire, si usted confía en mí... Yo lo que quiero que usted sepa... Que puede confiar en mí con esto que yo estoy haciendo. Que a usted no le va a pasar nada. Y de que yo la voy a resguardar en todo momento. Mis muchachos no le van a poner la mano. No le van a quitar la maca. No la van a tocar. Y usted va a estar resguardando todo el tiempo. Eso es porque usted en ese momento decide trabajar directamente. Sepa que usted tiene un aliado. Perfecto. 80. Se puede saber cómo ustedes hacen llamar. Nosotros somos la cosa nuestra. ¿La cosa qué? La cosa nuestra. Así se llama nuestra organización. Yo le quiero respetar a ella la identidad. Ella fue que me ayudó con la vuelta del robo. Oh, la fama de Sicilia. Ella está ayudando con mucha información. Estoy tratando de respetarla porque yo siento que me puedo ganar su confianza de otra manera que no sea por la fuerza. Claro. Entonces, lo que usted me informa a mí, en verdad, ellos lo saben de una vez. Para yo no hablar dos veces, mejor dígalo aquí mismo, lo que usted me va a decir. En resumen, al caballero Chapo lo andan buscando. Está caliente en lo que se conoce como la comisaría. Tuvo un contacto directo con una persona que me confirmó esa información. Así que tiene que tener mucho cuidado porque no todo el mundo tiene esa información. Eso significa que solamente unos cuantos en la comisaría lo saben. Pues una pregunta. Dígame. Yo sé que la policía se mueve con diferentes departamentos y no todo el mundo coge las mismas investigaciones. ¿Quiénes son las personas de la Tampucana? Eso es el dato que me falta. Claro, pero como yo siempre le comparto al aliado, es con intercambio. Yo se lo haré saber cuando tenga la información, si les parece. Ya que dependiendo de qué tan riguroso sea, de qué tan difícil sea la información para conseguir, entonces ahí yo le pido el intercambio. La otra información que usted me dé, no sea tan drástica con el precio. Me gustaría esa información. ¿Quiénes son los que me están buscando? Cuando yo tenga la información, se la puede decir. Por el momento, simplemente confórmese con que usted está, básicamente, está siendo investigado. Ok. Anda caliente. Ese fue el término que se me dijo. Ok, mire, usted nos dio una información los otros días sobre la vuelta del casino. Yo sé que usted tiene información ahí adentro y nosotros queremos ya meternos ahí adentro, pero a lo grande. Nosotros eso parece que prácticamente eso no nos hizo ni coquilla. Y nosotros queremos ir por lo grande, allá adentro, creo. ¿Adentro? ¿Usted cree que nos puede servir de inteligencia para nosotros saber cómo se mueve eso ahí adentro, cuánto hay, todo eso? Para nosotros hace un robo grande al casino. Lo que el maestro quiere decir, en verdad, no que no nos hizo coquilla, lo que a nosotros nos abrió los ojos, que si en ese convoy tan pequeño había tantos chavos, no queremos imaginarnos lo que había adentro. Tenemos un par de semanas ya elaborando un plan para entrar. Tenemos la primera fase elaborada que se te puede plantear a ti. Si tú eres la persona que él me habló, pues te involucra también. Ok, me encantaría colaborar. Lo único que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta que cada vez que yo me comunico y doy información es a través de código, o sea, que no le voy a decir todo directamente. Y obviamente me voy a contratar con él. Supongo que va a ser con él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Puede seguir haciéndolo igual hasta que usted decida tener más confianza, porque me interesa mucho la ayuda suya. Le ha dado beneficio y creo que me va a servir de mucho. Entonces, según ustedes, en el casino hay un pez grande. Estamos suponiendo basado en la cantidad que... Explícale un poquito. A ver, a lo que está pasando es que en ese transporte ya uno tiene experiencia en este tipo de trabajo. Y ese transporte que ellos hicieron, esa cantidad de dinero no era para llevarse la unidad de que yo andaba. Eso nos da a entender nada a nosotros, que esa gente mueve mucho dinero y lo hacen así como que no le importa nada. Entonces ahora nosotros queremos investigar de adentro. Como se está moviendo el casino donde está todo, para nosotros darle un golpe grande. Porque si ese día mueve un melón, yo no me quiero imaginar lo que tiene que haber en la bóveda de ese casino. ¿Entiendes? Lo queremos hacer bien, bien organizado. ¿Quieres que te comente la fase 1? ¿Lo queremos elegir ideal? Sí, claro. Así yo puedo ayudar mucho mejor al momento de buscar información. La fase 1 consiste... No hemos desarrollado las otras porque va a depender cómo resulta la fase 1. La fase 1 consiste en que tenemos una mujer por ahí con bonos credenciales. Con bonos credenciales y la queremos infiltrar en el casino como inversionita. Y que sea que haga relaciones con él, que sea que esté cogiendo ese establecimiento. La idea es de que ellos... Limpien, baby. Que ella vayan para hablar con él y que ella va a exigir que le enseñen lo que es el establecimiento. Como es nosotros, no cuanto, de security. Para estudiar el establecimiento, para ver cómo vamos a poder hacer el golpe. De eso trata la fase 1. Que ella se gane la confianza de él y que invierta en el casino. ¿Pero qué le da suerte? Primero, ¿entiendes? Perfecto. Entonces, ¿ustedes de mí quieren que yo averigüe cómo se maneja todo? O sea, ¿cómo se maneja el dinero? No, lo que me gustaría... ¿Quién está a cargo? Lo que me gustaría es que tú le presentaras a la persona como inversionista. Que tú le digas a él, mera, yo conozco a una persona que tiene chao de una herencia y quiere invertir en el negocio. A ella le encanta lo que tiene que ver la potadera. Y si él cede, pues ella va a ir y nosotros vamos a ir como seguridad de ella. Y ella se va a hacer pasar como una persona importante. Pero la misión es que ella va a investigar el establecimiento de Kine Kina. Como ella inversionista, pues ella tiene que decir, si tú vas a invertir en mi negocio, yo tengo que enseñarte el producto que te voy a invertir, ¿entiendes? Ok. Entonces, esa es la fase 1. Ya después que desarrollemos esa fase... Él quiere que yo lo introduzca como inversionista. Prácticamente todo lo que tú nos puedas comunicar sobre ese lugar que nos sirva, no lo puedes decir, pero lo vamos a necesitar. Otra cosita. Es más que yo le introduzca como inversionista, ¿verdad? Para continuar y te confirmar. Exactamente. Perfecto, también. ¿Qué más? Otra cosita. Yo tengo problemas no solamente con la policía. Es posible que yo necesite también información de algunos de mis enemigos, que puedan tener fichas ya en la comisaría y qué sé yo, información, nombre y eso. Si yo le llego a pedir algún tipo de información sobre esas personas, también me las facilitaría. Sí. Ya eso, usted sabe, es mucho más peligroso. Tendría que confirmarle, pero voy a tratar de hacerlo mejor. ¿Qué le parece? Perfecto. Ok. Yo le dejo saber por nuestra forma de comunicación. De mi parte, yo no sé si él te lo comentó, no sé si tenemos una gente por ahí, ¿entiendes? Sí. Sí, que corre con esa sangre. Me voy a reservar el nombre, no sé si tú lo cebo, pero me voy a reservar el nombre. Ahora, hasta que tú me entregues el nombre, para ver si la cosita está en pareja o dispareja, ¿entiendes? Ok, ¿te quieren un nombre? Tanto. Bueno. Eso era todo de mi parte, en verdad. Ya nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, entonces, venga por aquí, señorita, para montarle algo rápido. Gordo, tú sabes que le hagamos el ahora. Dígame, entonces, ¿se sintió incómoda con la reunión? No, nada que ver. Yo sé a lo que me estoy metiendo. Yo estaba cagada, por eso lo voy a decir. Yo le dije a usted una vez, acredito que nosotros tenemos la calle, la palabra. Si le doy mi palabra, yo tengo que cumplirla, porque eso es lo único que me respalda a mí, mi palabra. Y usted la va a tener, mientras yo esté vivo, usted va a tener mi palabra. Perfecto. La verdad es que me sorprendió, pero yo siento que puedo confiar en usted. Vamos a ver cómo sale todo y con el tiempo dirá. Perfecto. No, pues vaya tranquila, ya usted ve que estamos las mismas y puede confiar en mí. ¿Cómo me puedo referir? Porque no me gustaría decir su nombre directo, ya que lo conozco. ¿Cómo le puedo decir? Bueno, usted me puede decir el tigre. ¿El tigre? El tigre, sí. Ok, bueno, usted me puede decir la pantera. Oh, perfecto. Aunque a veces yo me siento como tostadora. ¿Cómo como tostadora? Por eso le digo que no suma mi género. Ah, ok, ya. Ya, ya entiendo, ya. Perfecto. Bueno, está bien tu tigre, está muy contacto. Se me cuida. De él, juegues. Pero hasta yo me mudé con usted aquí, señorita. ¡Wow! ¡Wow! Eso fue lo que yo digo. Yo la vi hermosa, preciosa. Pues sí, esta es la casa. Yo quiero saber cuál es el precio para meter mano. No, pero dígame cuánto que cuesta. Medio millón. Yo medio millón se lo puedo dar. Vamos a ese negocio. ¿Para qué? Que estoy llamando al caballero. Caballero. Buenas. Si a nosotros no interesa la casa. ¿Qué? No, espérate. No. Yo empecé. Yo dije que yo quería esa casa primero. Entonces, estamos hablando de medio millón, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, que por todo el área, eso es lo que cuesta. Están haciendo una llamada, vi un jamaquemo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Atacar la casa. Yo creo que con medio millón está bien. So, esta. Yes, esta misma. A usted le interesa esta en sí. También está alguna cosa. Si hay daño de la escuela. Ay, sí, mucho daño. No, eso se aplica ya a un área baja. En medio millón lo dejamos, que usted cree. En medio millón. Le te ponen el precio de Ikea alto, pero mentira, es el más bajo. So, en esta casa no puede contar un medio millón. Yo le voy a dar un precio. Usted me va a decir si le bajamos o usted quería que le quitaran algo de la casa para que le pudiéramos bajarle el precio, ¿ok? Oh. Ok, voy a pensar por un precio. 498. 498. ¿Y si le bajo? Hay que quitarle algo. ¿Cuál es el precio favorable que llegue, que al menos llegue a la puerta cerca de ella? No podemos hacer mil y usted le quita a todas esas rocas que tiene allá afuera. Nada más es lo que hay. Bueno, favorable. Ok, dígame un precio favorable. Porque yo le estoy dando el precio más favorable mío. Ahora tengo que saber la cara de la moneda de mis clientes. Ok. 395 mil. 398. Está bien. Trato. Trato. Bueno, pasaríamos por allá, por la oficina de Ritz para firmar los contratos y ellos ya se la pongan su nombre y todo eso. Saludos. El constructor le está... Ah, saludos, 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 saludos. ¿Cómo está, señorita? Nada, todo bien, viéndolo bien usted. Y con el mismo traje de la otra vez. Sí, 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 lo que pasa es que te traje, yo lo pongo a la va y después lo uso y lo pongo a la va y después lo uso, ¿me entiendes? Ay, así todo, yo que quiero la uno cuarto aquí, pero no, yo creo que usted lo acepta, mira. Ay, pero hay que hacer una celebracióncita ya, ya que tenemos la casa, por fin. Estaba haciendo todo lo de la casa y solo me está faltando ya poner la cámara y tiene que decirme en qué lugar quiere cámara, por si acaso. Ubicación, o sea, si usted quiere que le ponga cámara y si no, bueno, yo se la dejo emocionable. Ay, no, pero espérense, yo no sabía que eso se podía. No, yo quiero, mire, déjeme ver. ¿Usted cree que yo le puedo decir el próximo día que nos encontremos para ubicar bien? Ok, imaginaos que le aparecen si es que le transferí la casa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, venga, aquí está su garaje. Entonces, cada vez que usted le van a aparecer los carros, si va a tener que transferirlo aquí y cosas así. Luego de chequear la cámara, venga, por aquí usted chequea la cámara. Aquí, en la parte donde está la cámara, se la pone aquí y le va a aparecer ya una acción de cómo que pone él. Ah, no, porque no. Y ahí le van a aparecer todas las opciones. Las opciones serían como que ver la cámara. Como usted no tiene cámara ahora mismo, no le va a aparecer nada. Ay, qué nítido, nítido. Así llegamos al final de este maravilloso video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Gracias por ser esta increíble comunidad que cada día vamos creciendo un poquito más. Nos vemos en el próximo video y recuerden que juntos podemos lograr grandes cosas. ¡Suscríbete! ¡Gracias!